¡Escucha! Este te mismo es uno de mis consentidos Así es que voy a darte un chancecito para que busques parejita Esa noche mis carnal y su NG llegaron Así es que bailamos rico sabroso ¡Escucha rico te va! ¡Escucha! La número dos de Tepayor Porque ningún es perfecta Pero así es una de las organizaciones más reconocidas A nivel del Estado No hay día que no se cumpla ni plazo que no se usa Solidarios por excelencia En los fuerzas y saludos Marcando diferencia Todas las fuerzas son por excelencia Estudios 54 Y dices que estás triste solo y abandonado Y sin ganas de existir Recuerda que siempre hay algo por qué vivir Vive de tal manera que nunca pienses en el fútbol Acuérdate que Ruflante Son Pachas 13 Siempre te vamos a seguir Estudios 54 Y de ese permanecer Vivo es una ilusión De cada ser humano día a día Aparecer y poder dormir Y soñar Allí es el siguiente despertar Con un solo propósito No llorar, no sufrir Y al final solo morir Pero los mejores sonidos siempre Vamos a seguir la sangre Nunca muere Estudios 54 Este es el comienzo de nuevo Con un nuevo El inicio de una era de El inicio de una era de Esta renovación de cambios De ideas creativas Que se fueron Forjando para crear el comando Vanguardista De todos los tiempos Organización Maniforé Hasta por el campo Chocqui Es apenas anarquialos El queso y el bavo Estudios 54 Y dice que te quiero No lo quiero Que me quieres No lo sé Pero de algo estoy seguro Que de ti me enamoré Para mi pequeño Diana Laura De parte de su loco enamorado Organización que me dé Estudios 54 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 Gracias.